Muy buena gente hermosa, como siempre, parón de selecciones en Clave Cule, vamos a hacer un repasito por la jornada, cómo les fue a nuestras jugadoras del Barça con sus selecciones, Hansen metió gol, Aitana metió gol y además, última hora del mercado, la última información de Irene Guerrero a la América, ojo al piojo y el nuevo fichaje del Chelsea. Vamos ya mismo con todo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal de FlepeFootballFem, vamos a empezar rapidito mientras van dejando ese poderoso like, ese pulgar arriba para apoyar este canal. Empezamos con lo último, tema Aitana Bonmatí conca, información de Maica Jiménez Durillo para relevo, dice Monse Tomé confirma que Aitana Bonmatí ha acabado el partido con alguna molestia, aunque no es preocupante. La Balón de Oro que anotó el 1 a 0 y fue decisiva, se rajó las medias tras el descanso. Bueno, esto, esperemos que esté bien, nada preocupante, alguna que otra molestia, importante mencionarlo, pero tranquilidad, tranquilidad, si un partido intenso, un partido duro, será alguna que otra molestia, seguramente pasajera. Vamos a empezar a pleno con entonces cómo le fue a cada una de nuestras jugadoras, sí. Obviamente recordar que las selecciones que ya están clasificadas directamente son Suiza, que es la anfitriona, España, Francia, Alemania, Islandia, Dinamarca, Inglaterra, Italia y Países Bajos, pero las otras selecciones tendrán oportunidad de clasificar también, solo que no lograron ahora la clasificación directa ahora, pero más adelante tendrán oportunidad. Empezamos, como les decía, entonces con Noruega, que empató 1 a 1 con Países Bajos, donde Hansen jugó los 90 minutos completos, fue capitana, marcó un gol, Engen no jugó porque acumulaba una sanción y Esme Brooks jugó 71 minutos, sí. Hansen metió gol en el minuto 60 aproximadamente, después sobre el final, ya más o menos en el 80, por ahí fue el gol de Mídema, que la gente del City debe estar muy contenta por esto seguramente, pero bueno, le ahogó la fiesta ahí a Noruega, terminaron empatando 1 a 1 y eso sucedió en el día de hoy. También pasó en este mismo grupo tan picante que Italia goleó 4 a 0 a Finlandia, Dragoni jugó los últimos 25 minutos, hubo gol de Beccari, Giugliano, Cambiaghi y gol en contra de Niemström en el 88. Lo cierto es que la Italia de Giulia Dragoni golea a Italia 4 a 0, perdón, a Finlandia 4 a 0 y te queda así el grupo, cosa sorpresiva, fíjate vos, estaba todo abierto, pero uno pensaría que Países Bajos iba a quedar al menos con el puestito 1. Lo cierto es que Italia lo rebasó, sigue Países Bajos, Noruega y Finlandia tendrán que luchar en otras instancias, pero felicitaciones a la Italia de Giulia Dragoni, que goleó 4 a 0 a Finlandia. Seguimos adelante, esto es importante también, el partido quizás más picante del día de hoy, que es el Suecia-Inglaterra, que empataron 0 a 0, de esta manera igual clasifica a Inglaterra, como ven ahí el orden Francia-Inglaterra-Suecia-Irlanda. Y este, bueno, Rolfo y Walsh jugaron los 90 minutos completitos, completitos como suele ser. Así que ahí estuvieron la frioneta y Kira Walsh. Atentos, porque esto no es en clave culé, pero sí, recordar la sorpresa también de hoy, es que Francia perdió con Irlanda 3 a 1. Y también cuidado, porque, bueno, Alemania ganó 4 a 0 a Austria, hizo dos asistencias la arquera Berger. Pero bueno, atentos con esto, porque la Krar y Baltimore salieron con algunas molestias, que puede ser lesión, puede ser molestia, y Lena Oberdorf también. Fueron sustituidas estas tres jugadoras, jugadoras que están convocadas para los Juegos Olímpicos, ¿no? Baltimore y la Krar con Francia, y Oberdorf con Alemania. Así que ojo al piojo con eso de cara al torneo olímpico. Payor, nuestra querida Payor, me da cosa porque Payor no pudo, de Polonia no puntuó ningún solo, nada. Nada en esta fasecita, en esta fase de grupo de estos clasificatorios a la Eurocopa. Es decir, no, nada, 0 puntos, 0 puntos. Ahora perdieron 0-1 con Islandia, como ven ahí en pantalla, donde Eva Payor jugó los 90 minutos, también como suele ser usual, siempre suele ser usual, valga la redundancia, pido disculpas. Como suele ser, Payor juega los 90 minutos completos con Polonia. También hay que mencionar que la Suiza de Sydney Schurtenlein ganó 3-0 a Azerbaiyán. Y Sydney jugó los últimos 15 minutitos del partido. Nos metemos en la parte que estuvimos comentando hoy en vivo aquí en el canal. España 2-Bélgica 0, donde ahí vemos la clasificación ya estaba definida, ¿no? España y Dinamarca, primeras de grupo, donde recibieron un homenaje por los 100 partidos Alexia, Jenny Hermoso e Irene Paredes, ahí en Riazor, ahí en Acoruña. Muy lindo estadio, muy lindo ambiente. Un partido que todavía se nota que falta una vueltita más de tuerca, pero hoy Aitana decía en declaración después del partido que están como todavía con este feeling de pretemporada, ajustando algunas cosas. Lo cierto es que Aitana metió un lindo gol en el 39 con asistencia de Olga y después en el 91 metió un gol Tere Avelleira de media cancha, literal. Impresionante, fue un gol precioso el de Tere y termina ganando, como les cuento, España 2-0. Aitana jugó los 90 minutos, como les cuento, marcó el golito. Cataona, Patri también jugaron los 90 minutos. Alexia jugó 89 minutos. Vicky y Yana se quedaron en el banco, no jugaron. Irene venía con la roja del partido anterior, con lo cual por sanción no podía jugar nuestra querida Irene. Pero le queda todavía un tiempo de preparación a la roja de cara al torneo olímpico. El primer partido es el 25 contra Japón, ni más ni menos, el 25 de julio. Y a partir de mañana ya quedan, tengo entendido que en la Ciudad de las Rosas, Ciudad del Fútbol de las Rosas, ya quedan concentradas. Pero bueno, ahí está la victoria de España, donde para mí la mejor fue, sin lugar a dudas, Aitana Bonmatti. Hacemos un repasito por el mercado, porque sigue agitando el avispero, el Club América Femenil. Esta es noticia de última hora, lo de Irene Guerrero, que había sido rumor para Tigres, pero que uno decía, bueno, hace tanto tiempo que viene sonando este rumor de Irene Guerrero a Tigres, qué raro que todavía no se defina, qué raro que todavía no se haga oficial ni nada. Igual esto sigue siendo un rumor, lo de Irene Guerrero a la América, pero les cuento que la noticia de última hora es que Irene Guerrero, ya saben, centrocampista española de 27 años, iría no a Tigres Femenil, sino a la América. Información de Jesús Romero, dice, exclusiva, Irene Guerrero será nueva jugadora de la América Femenil, es campeona del mundo con España. Si es que no pasa nada de extraordinario, la española será parte de la plantilla del Club América. Su último equipo ha sido el Manchester United. Eso es un rumor, aparentemente, en vez de ir a Tigres, iría al América. No jugó prácticamente nada con el United, pero no es culpa de Irene Guerrero. Para mí es una cuestión de Skinner, el ET del United, que no estoy de acuerdo de que no haya contado prácticamente nada con Irene Guerrero. Me parece que no tiene sentido y que es una buena jugadora, es una gran jugadora que le puede aportar mucho a la América. Así que, si bien no jugó con el United, yo creo que es una jugadora muy, muy válida. Un caso similar al de Deina Castellanos con el City de Taylor, que es una jugadora muy válida, pero que el entrenador no contaba con ella. Nos quedó una última cosa, que es, como siempre, el Chelsea haciendo algún que otro fichaje. Sí, Oriane Jean-François, centrocampista francesa de 22 años, que llega del PSG. Y que solamente jugó cinco partidos en la última temporada por rotura del ligamento cruzado anterior. Por una lesión en el ligamento cruzado anterior. Y ahora es nueva jugadora del Chelsea de Sonia Bonpastor. Que siempre hay algún fichajecito para el Chelsea que no para. Gente hermosa, este ha sido mi resumen de la jornada de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por llegar al final de este video. No olviden dejarse poderoso like y suscribirse. Les mando un abrazo enorme. Chau, chau.